El gobernador Miguel Alonso Reyes asistió al tercer informe de gobierno de su homólogo de Tlaxcala, Mariano González Zarur, quien refirió los esfuerzos realizados para alcanzar un desarrollo equilibrado que genere mejores condiciones de vida para la población. Luego de que el pasado 5 de diciembre del 2013, González Zarur entregara la legislatura del documento que contiene el desglose de las acciones realizadas en los cinco ejes que marcan el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Este martes, el mandatario rindió su mensaje ciudadano en el Centro de Convenciones de Tlaxcala. Acompañaron al mandatario el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, quien acudió en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como gobernadores de diferentes entidades federativas. México Explorer.